El Gobierno ha escuchado las demandas del sector transporte y a través del Real Decreto Ley 5 barra 2023 de este 28 de junio ha tomado una serie de medidas enfocadas a la actividad entre las que destaca la prórroga de la bonificación al combustible para el transporte profesional. Del 1 de julio al 30 de septiembre esta línea de ayudas contempla la devolución de 10 céntimos por litro de combustible mientras que en el último trimestre del año la cuantía de la bonificación pasa a ser de 5 céntimos por litro. También se debe presentar una declaración por escrito con el listado de otras ayudas recibidas y una última con la condición de la compañía para determinar si puede tratarse de las llamadas empresas vinculadas o asociadas, eso sí los transportistas y conductores autónomos que ya han recibido esta ayuda durante el primer semestre del año no tienen que causar solicitud alguna al tratarse de una extensión de las mismas bonificaciones a la que se ha cambiado la fecha límite y como hasta ahora los transportistas con vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA recibirán esta devolución por vía del gasóleo profesional. Los no beneficiarios de esta fórmula sí que tendrán que cursar una solicitud entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre a través de la sede de la agencia tributaria cumplimentando el formulario y presentar las declaraciones pertinentes. En este caso la ayuda se hace por estimación del concurso de cada tipo de vehículo y los pagos se realizarán siempre a partir del 1 de octubre de 2023.